Shen Yue, nuevo videoblog, mientras filmaba el drama Código Sonrisa. Pequeño teatro inesperado. Wu Yi se expuso a la nueva identidad. Y Siri, la embajadora amistosa de la tripulación, Código Sonrisa. Cositas lindas rápidamente. Recordatorio de la habitación. Xia Gu ha sido actualizado hoy. Shen Yue, además subió fotos en vivo en Weibo. Hoy es la eliminación del sombrero de Xiaogu.